¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agente solicitando apoyo Agente solicitando apoyo Level 500, anda Buenas, ¿quieres aprender una habilidad? Ahora tengo que aprender otra habilidad Dice, las ventajas son bonificaciones y beneficios Que mejoran a tu personaje de diferentes formas Una vez Vale ¿Aquí cuál me debería de coger? Tienes dos puntos Píllate esta, derraba Estupimiento de armadura ¿Esta? No, la de izquierda ¿Esta? Sí Vale, vale Vale Finalizar Esta, ¿no? Desbloquear Este ¿Cuál es el de XP? Este ¿Este? Este ¿Qué pone? En galardón por tiros de la cabeza Cada que pegues un headshot Y te llevas a un più por headshot Te va a dar 15 Vale Luego ya mejorará Y con tiempo ganará Estas dos Esta Esta y esta Y después mejoras Y con el resto O sea, hasta donde llegues Porque Te limita algunas veces En nivel Tienes que ser nivel 30 Tienes que ser nivel 28 ¿De aquí en habilidades? Y de habilidades ¿Cuál? Me cogí el drone Claro ¿Y ahora cuál crees tú Que se te puede hacer más cómodo? Pues no sé, tío Por ejemplo La mina rastreadora ¿Cuál es la mina rastreadora esta? Esta Perfecto Hasta luego Hasta luego Alijo Inventario Tengo cuatro cositas Ah, mira Aquí tengo Contenido Mira, guante Y esto Confirmar Armas Aquí 420 Yo creo que es mejor Que la segunda Aquí paro Vale Vale, yo creo que sí Que es mejor Que la segunda Ah, hay guantes, tío Aquí paro Ah, es la misma Vale, vale Si no consigo más piezas De la juguetería Nunca terminaré El puto mapa Muy bien Manny Joder Mientras el sheriff De una facción Sería fundamental Sería fundamental Localizarlo Ay, una mierda Podría haber otro gran brote En cualquier momento Más que un politicucho Necesitamos una cura Quizás él nos ayude A acceder a ella Estará en un lugar seguro Muy bien A ver ¿Qué hacemos? No sé Si debería sentirme adulada O ofendida ¿Ya está? Voy a quitarle Un poquito De Ajustes Gráfico Controles Dispositivo Electrónico Portátil Detectado ¿Lo has oído? ¿El qué? Lo de water No ¿Qué ha hecho? ¿Al final ha echado la culpa a Rusia? No Ha Ha muerto Será una broma Me temo Que no Hace una hora Sufrió un infarto No pudieron reanimarlo Mierda O sea que ahora es Mendes Quien manda ¿Esa es tu respuesta En un momento como este? Es lo único que puedo decir Vale A ver si me centro Vale A ver si me centro Vale Vale No Estoy Me encanta. Qué bueno, tío. Me he equivocado y le he dado sin querer. Vale, bien. Me he equivocado. Me he equivocado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Aquí no hay nada. Vámonos. ¿No quiero aliados cerca? ¿Para qué quiero aliados cercanos? Llegan refuerzos. Detectando nuevos enemigos. Enemigo muy protegido detectado. Llegan refuerzos. 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 ¿Y eso es de donar? ¿Cuándo dice donar? Eso le he dado. Toda la comida le he dado. A ese le he dado 30 creo que era. A ver si es lo que tenía. A ver si es lo que tenía. En el inventario voy a ver. Ah, esto es una escopeta. Daño 1400. Es que la K... Hombre, Rafa, ¿qué tal? Un saludo, maquina. Me está guiando a mi hijo, tío. Ah, saludos a ti también, gordito. Es que como se te ve... Él le está pegando ahí a... A él le gusta mucho jugar a juegos de estos de... ¿Cómo se llama el tipo de juego ese? Roguelite. Los Roguelite. Está jugando a Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Lo he dicho bien de primera, ¿eh? Enter the Gungeon. Y esto, hostia. ¿Esto qué es? Daño de arma. Va, pero... Prefiero... Que tenga armadura. Mira, este... Equipar, que tenga armadura. Al nivel 4 y con armadura. Yo es que no tengo paciencia. Me matan muy rápido en los Roguelite y después... No tengo... Esa paciencia. Nivel 3. Este lo voy a coger y despedazar del tirón. Y de aquí... Oh, le he dado sin querer. No, no, no. Es verdad, es que aquí sale todo. Nivel 2. Más 1 en categoría. Que es la que tengo. Y después todo esto. ¿Ha jugado a Real Royale? ¿Real? ¿Royale? Ah, sí. Guay. Es como... O sea, está guay la premisa. Pero después ya. Dice que le gustó... Palabras textuales. Que le gustó la premisa. Pero después se fue estropeando. No se ven muchos divisions por aquí. Palabras textuales, tío. Me he quedado. Mira los vellos de punta. Voy a ver si hay algo por aquí. Ah, he visto que aquí hay algo. ¿Es un perro? Mochila nivel 4. Pues esta no la tengo, tío. A los borracios me la voy a poner. Porque la tenía nivel 2, creo que era. A ver dónde está la mochila. Gordo, ¿dónde está la mochila? Aquí. Equipar. Yo lo prefiero mil veces antes que el Fortnite. Y eso que al Fortnite juego también. Yo juego mucho al Warzone, tío. El Warzone es que me tiene... Hoy le he estado pegando... Ahí... Unas cuantas horas. Yo le doy en play, pero siempre juego con teclado y ratón. Siempre. Este es el único sitio que no se han atrevido a tocar los hienas. Eso son buenas noticias. Tenemos información muy valiosa. Dos cosas amplias. Que lo juegas también. Yo le he pegado. Yo casi todos los días subo una victoria. Sé que estás con mil frentes abiertos. Suerte. Dice... El mapa se divide en zonas que contienen actividades principales y secundarias. Aunque las misiones primordiales se bloquean en el asentamiento, algunas actividades se descubren investigando los pisos francos. Son estas. Puestos de control, cajas SHD y a veces misiones secundarias. Los puestos de control son ubicaciones controladas por el enemigo. Al capturarlos se reduce la presencia enemiga en zonas y recibe un valioso botín. Hasta con las ubicaciones de tecnología SHD para obtener tecnologías de... En busca de contenedores por ahí, puede que contenga el químico que necesita. Y en todos los pisos francos debemos colocar un proyecto o una lista de acciones prioritarias que deberá la zona. Si se la lleva a cabo no recompensa, vale. ¡Ajá! Vale, puesto de control... Vale, esto... Voy a ir a por eso. Dispositivo electrónico portátil detectado. Detectado, puesto de control aliado próximo. ¿Esto qué es, tío? ¡Ah, para vender! Para vender... Vender objetos... No... ¿No se puede vender todo? No hay una... ¡Oh! A vender objetos... Vale, yo supongo que va a vender... Los que no tenga equipado. Vamos a venderlo todo. Vale. En mi alijo... ¿Pero este país no tiene agencias suficientes? Yo no lo llamaría agencia. A fin de cuentas opera a la sombra. Más bien una última línea de defensa. No tiene escalafones. Solo responderá ante el presidente. ¿Y puedo hacer lo que quiera? Lo que sea necesario, señora Kelso. En el caso de que los activen, gozarán de poderes extrajudiciales. ¿Poderes extrajudiciales? ¿Eh? Muy bien. Pues me apunto. Empezaré con los trámites. La selección comienza en seis semanas. Buena suerte. La selección comienza en seis semanas. No me apunto porque hace poco he llevado el curro. Llego normalmente a las ocho a cazar. Pues sí, esta... ¡Eh! Esta paro después para cenar un poco. Sabía que estaba por aquí. Esta hora. Después paro para cenar un poco. Y lo mismo después, pues... Depende de quién esté. Pues echo una partidita al... Al guarzo. En la play. Bueno. Eh... Nada. Ahora le estoy dando mucho a este. Te terminaré subiéndolo a... Al canal de YouTube también. Para que no se pierdan los gameplays. A ver si en qué... Le daré, le daré. Este es que... Jugaba... Yo lo jugaba con mi hijo. Y... Yo me acuerdo de que... Él me llevaba a la zona oscura con el primo. Que... Quiero decir. Cómo iban esta gente. Mira, mira, mira. ¡Vamos! Toma. Eh, espérate. Me paso esto. Marco, ¿esto qué hago? ¿Le pego un disparo? Toma. También hay como... Ya lo he cogido todo, ¿no? Ah, el maletín. Mira, pues... Voy a coger este. Y me lo voy a poner. Porque aunque tiene menos daño. Por lo menos... Este creo que es automático. ¿Cómo va el inglés? Este tío, este tío. Un fenómeno. Hoy... Ha estado haciendo deporte. Está en Semana Santa. Y claro. En Semana Santa. Tú sabes lo que hacen los estudiantes. Piso franco. Vamos por acá. Ahí. Pero... A él siempre le ha gustado. Él se sacó el B2. Y... Quería sacarse el C1. Pero este verano, en vez de sacarse el C1, quiero que se saque el B. Dispositivo portátil detectado. El B. El carnet de conducir, coño. A ver. A ver si... Tiene suerte y se lo trae. Tiene suerte y se lo trae. Joder. Con las hostias, tío. Venga, voy a ir primero a eso. Si no... Puesto de control aliado detectado. Sí, tío. Porque cuando me emborracho, que me lleve solo la madre, pues no está guay. A ver si cuando me emborrache, pues él lleva el coche y ya no... Más que nada para eso, ¿no? Para tener un poquito de... De ocio personal. Te lo agradezco. Ya estamos preparados. Hombre, mira, es que... Qué poco daño tiene esto y parece que se va. Que... No, hombre, es que hoy en día... Él... Nosotros vivimos en un pueblo de Sevilla, ¿no? En Lebrija. Y... Él estudia a unos 40 kilómetros. Está... La universidad. Y... No, está más. A unos 50 kilómetros. Está de Sevilla. Y... Hombre, hoy día el que no tiene carnet... Pues lo pasa a regular. Tiene que depender de la gente. Mochila, senderismo, nivel 4. Venga, sí. Recoger. Y así, pues... Le... Puede coger... Un coche... Como el Citroën que tenemos, que es un... Un coche de choque. Y... No, los autos de choque. Dispositivo electrónico detectado. Y después ya, pues, cogerá... El Ceas León. Y... Bueno, ya veremos. Rodilleras. Vale, nivel 4. Yo creo que lo tengo nivel 2 puestas. Nivel 1. Claro. Ah, no, 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 no. Entonces... Joder, casi no se ve el puto dispositivo electrónico, tío. Matar es fácil. Ojo, no he dicho que matar personas sea fácil. Si piensas en ellos como personas, de repente se hace más difícil. Pero si solo lo miras como una hoja de balances, si alguien representa un obstáculo, o si es beneficioso dejar que siga respirando un poco más de tiempo, se vuelve pura matemática. Y las matemáticas son simples. Tan simples como meterle a alguien dos balas en el tronco y una tercera en la cabeza. Vale, pues... Voy aquí. Y después aquí. Y después voy a hacer esta emisión secundaria. Sí. Hombre, normal. A lo primero de la uni... Va... O segundo. A él es que le gusta mucho la uni... Entonces... No le va a costar trabajo. Yo se lo dije. Me preguntó que... Que si filología o traducción e interpretación. Y le dije que... Que lo que él quisiera... Que después no dijera... Es que por tu culpa no estudié lo que quería. Y yo... ¡Maricón! No, hombre. Ya. ¿Estás lejos? ¡Vamos allá! Él está en primero ahora mismo. Él está en primero ahora mismo. De traducción e interpretación. Es la uni. Hombre, lo del coche... ¿A qué grado va? Ah, no. El coche se lo va a sacar este verano. ¿Cómo correr la rata al lado, tío? Dispositivo electrónico portátil detectado. No lo sabía. Cuando hay... Te lo he cogido sin abrir la puerta. Rodillero nivel 4. Puesto de control enemigo identificado. Despiezar. Por supuesto. Ahí. 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 Lo malo, tío. Que este juego... No te deja utilizar el Discord. Tiene un programa que se llama EASY Anti-Cheap. Y es un coñazo, tío. Porque te cierra el juego. Además que... Que lo dicen en muchos foros. Que no es... Es que allí se me cerraba cada dos por tres. Que no es... Ah, para que robe papel higiénico. Ahí hay un puesto de control. Marco, ¿qué pasa aquí si entro? Pone, zona de demolición, iniciar conquistas. Ya sé que inició una especie de conquista, ¿no? Y te tienes que cargar incluso un F, ¿no? ¿Dó? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Puesto al control, enemigo cerca. Vale, vale. Vale, no le puedo dar nada. ¿Cómo subo ahí que me pone para subir? Ah, es que hay que subir por otro lado para que caiga la movilidad. Tiene que ir de alguna otra forma. Y si no, prueba disparando. Parale alto y llévese. Ahí. O sea, es que hay que ir de alguna manera. Vale, vale. 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 O sea. Vale. Nada, esto nada. Por aquí nada. Aquí hay más. Cada vez se pone más difícil. 750. Me voy a poner esta. Hace menos daño, pero... Petición de apoyo entrante. Petición de apoyo entrante. Pero, ¿dónde veo yo la petición de apoyo? Petición de apoyo entrante. Ah, no. Esto es aún muy en el onglaing. Este es el onglaing. Este es el onglaing. Ah, vale, vale, vale. Yo por ahora nada. No. 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 Vale Hombre, no está mal cargarse A los notas de una hostia Está guay la Me gustan las Las pelotas esas que van persiguiendo a la gente ¡Eh! ¡Joder! Me los he encontrado de cara Y ahora como entro aquí, tío Mira, por ahí podría entrar Pero no me deja ¿Cómo entro ahí? Acércate a la puerta Iniciar conquista, pone ¿Pero cómo? No, todavía no puede Todavía no está dentro Se habla de derecha Derecha Ahí sube por ahí ¿Por dónde? Ven para atrás Estar por ahí ¿Por aquí? Ah, vale, 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 vale No, no, por ahí no ¿Por aquí, dice tú? No, mirate Sube por... Ah, no, espérate Ah, no, espérate Por ahí no está Vale Y si dan la vuelta por aquí Por este lado de aquí Por la calle Este lado de aquí Y a ver si Pues subiendo el punto Por otro lado ¿Por aquí? Claro Por ahí Ahí Aquí a la derecha Ahí va a escalar este punto Y si no más para la derecha Algo podrás hacer para subir Por este lado Aquí irá Esto Si quieres la derecha Tú ves a la derecha Ah, vale, vale Es que me ponía a iniciar conquista, tío No, por ahí no puedo, tío No, por ahí no puedo No, por ahí no puedo Digo Me podré tirar por ahí, pero Que no sé cómo entrar ahí, tío Déjame que me entro Mis filtros de ahí por nariz Por ahí abajo Por ahí abajo Que esta es la técnica del otaku Darle recuerda a todos lados No, espera, espera Creo que lo he encontrado Es por ahí No, es que Sabes lo que Que por aquí vi Una parte que se podía ceder Por ahí abajo Tírate, tírate Ahí ¿Lo ves? Vale Vale, vale, vale Que yo creí que era por la puerta principal No puedo Transmisión enemiga captada Refuerzos en camino No, no, no No, no 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 ¡Gracias! 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 Transmisión enemiga apuntada. Enemigo muy protegido detectado. 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 Pues lo he hecho, tío No he visto que me hayan dado nada del otro mundo Pero bien Hombre Se están pegando ahí Creo que de cositas, ¿no? No Y ahora... A ver si abren esta puerta Pues no la abren Han pasado de mí Vale, por ahí se puede coger Ah, mira, le podía haber disparado a los bidones de gasolina Venga, voy a ir Ah, que hay ahí Espérate Espero que duela Dispositivo electrónico detectado Ya está, ¿ya está bien? Tengo que tirar para atrás Para ir a... A poner la tecnología Bueno, pues estas dos armas ni tan mal, ¿eh? No, 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 no... ¡Suscríbete! Transmisión enemiga captada. ¡Suscríbete! 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 Transmisión enemiga detectada. ¿Dónde está el altavoz, tío? Que dice... Pero si le he dado... ¿Eh? Ah, sí. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Se retira la circulación manual. ¡No! No puedo. Pues yo creo que ya está Me voy a ocultar aquí Y voy a ver una cosa que he visto Digo, yo creo que me habían dado algo Espérate Máscara level 4 Equipar Esta la vamos a despiezar Por favor, sí Después esto Nivel 4, nivel 4 Armadura de atracción de A, Bacartuff Y por qué tiene ¿Por qué tiene estos dos círculos, Marco? ¿Por qué? Ah, porque tiene armadura y regeneración de armadura Claro Ahí tiene como tres Y esto tiene solo armadura Uy, no Yo la verdad es que no he estado en mucha cuenta Es mejor el equipamiento del centro Despiezar Afectar Pero ya había visto que me habían dado algo dorado, tío Vamos a despiezar No, no, no Vale, pues creo que ya está todo Esto es lo que Pistolera level 3 Esto, esto Ah, todo bien, ¿no? Venga, vámonos He chido muchas zonas de guerra Creía haber presenciado lo peor de la depravación humana Pero esto es diferente La gente se mata entre sí sin motivo alguna Salvo el humano No, 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 no 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 Fuera de ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! ¿Dónde estaba escondida, Lala? Iba a decir la puta pero no lo voy a decir. He dicho... ¡Ojo! No sé si me escucha. La pistolera... regular. Me han salido tres, pero bueno. Inventario. Pistolera. Nivel 4. ¿Esto qué es? Daño de habilidad. Protección ante peligro. ¡Ah! Lo mismo, eh. Nivel 4, ¿no? Despiezar. Despiezar. Perfecto. Eh, ¿qué pasa, Magna? Eh... Cuidado por la misión. Los Yenas se han hecho con una caja de tecnología SHD. La han llevado al hotel donde clasifican todo lo que les roban a los civiles y a las acciones rivales. Debes recuperarla y llevarla a la Casa Blanca. Se ponen a través del edificio, tío. Los Yenas tienen una caja de tecnología SHD en ese hotel. Recupérala. Eh... Que, hay otro ahí. Vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 Las misiones secundarias son difíciles, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Buen trabajo! Lleva la caja de tecnología SHB al intendente en cuanto puedas, a ver si podemos darle algún uso. Toma lo que necesite. Bueno... Por aquí había algo Más adelante Que agacha la puta cabeza Mira esos pardillos No saben a qué les va a caer Esa es la idea, joder Agacha la cabeza de una vez ¿A qué esperamos? Si ni siquiera van armados Esto va a ser como arrearle a una piñata Si esperas caramelos Te vas a llevar una decepción tremenda Los caramelos no son lo divertido Lo que mola es ver cómo salen volando Cuando revientas la piñata de las narices No creo que me lleve ninguna decepción Bueno, pues Misiones Ah, vale, 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 vale Por eso y después Ah no, mira, por esto primero No, mira, vale, vale Me alegra tener a un agente de The Division ¿Y esto qué pone A que sale un tornillo aquí, Marco? ¿Qué pasa? Pone recogiendo componente Pero me sale un tornillo ahí ¿Eso qué es? Nada, eso es que En la zona en la que está ahora mismo Hay un cofre con Hay cofre en los que tú vas A veces A veces El viento entre los árboles Suena de las paredes Y va a mejorar Sobre todo A mejorar Dispositivo portátil detectado Pero tengo que buscar por la zona Por si hay componente ¿Y qué? Pues que no es buena gente ¿Buena gente? Dios, tienes que ser tan anticuada ¡Qué vergüenza! Sé que os escapáis por la noche ¿Y qué si lo hacemos? No puedes encerrarme aquí Solo quiero que sopeses los riesgos que corres Bueno, pues no tengo buenas noticias, mamá Esto es el puto apocalipsis, ¿vale? Estar vivo es un riesgo Solo intentamos pasarlo bien en este infierno Esos hienas pueden parecerte divertidos ahora Pero se volverán contra ti Si creen que pueden sacar algo de ello Mira Peter los conoce, ¿vale? No nos harán daño No, Ellie No hagas eso No te fíes de ellos No les importa nada más que ellos mismos Recuerda solo eso, aunque sea Vale, mamá No te fíes de ellos No te fíes de los riesgos Vamos a necesitar Porque el artículo Este es el de los riesgos ¿Y sigue en verde hasta que haya componente o...? No, sigue en verde todo el rato. Vale. Que yo... Que yo... Que yo... Estos sitios no hace tanta falta que los mire. Los cobrecillos esos... Sí. Y pillas todos los de las dos o tres primeras zonas... ¿Estos de aquí? Estos cobrecillos. Los voy a pillar. Porque si no puedo pasarte seguramente te lo tengo. Si no es secundario o lo que sea. Pero al principio de la palanca. Seguido a las zonas de tres te van a hacer parte a dos o tres. Voy a hacer este. Y este. Y después estas tres... Estas son mis misiones, ¿no? Vale, estas son tres misiones. Te habla ahí y te digan. Vale, pues vete para la P-11 y a mí. Vale, pues voy a hacer estos dos. Y después estas tres. Venga. Vale. ¿Qué? No tengo contacto con el objetivo. No es tan mal, ¿no? ¡Poja, tío! ¡Se está curando! ¡Una granada! ¡Vamos! 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 ¡Ahí arriba! ¡Vamos! 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 ¡No se ve mal por el chaval! Primero le disparan y luego lo apuñalan por la espalda! ¡Hay tiempo que necesitasulty! ¡Vamos! ¡Gaffa de Zoll! ¿Esto qué es, Marco? ¿Qué? Que me sale tornillo en rojo. ¿Y ahora qué hago con los tornillos y eso? ¿Qué hago con los tornillos? 610. ¡Oh, 70, tío! ¿Qué hago con los tornillos? ¿Qué hago con los tornillos de arroz? ¿Qué hago con los tornillos? Aprobarla. Dispositivo electrónico portátil detectado. ¿Dónde está el dispositivo electrónico, tío? Marco, ¿a quién me pone dispositivo electrónico detectado? Dispositivo. Ah, no, la caja es detectada aquí. Ah, ¿y esto que me sale aquí? Esto que me sale aquí. Ah, ¿esto es el de esto para la caja? No, pero no... Ah, déjala. ¿Cargo una lata para la caja? Sí. Déjalo, déjalo. Ponte ahí. Es que no me voy a dejar. Eso es lo mismo. No me voy a dejar deutar. Estoy bien. No me voy a dejar de parar. Ah, va. Ah, no. Notcias óptica. ¿Qué pasa? Que es fácil de defender, eso pasa Efectivamente Y también estamos cerca del FBI La JTF tiene mucha presencia por esta zona ¿Qué? ¿Dices que nos quedemos aquí? ¿Dónde si no? ¿Y el agua? ¿Y la electricidad? Empezaremos a recoger agua de lluvia en esos barriles de ahí después de limpiarlos Y preguntaré a Mika si se puede traer la electricidad hasta aquí ¿Veis? Os dije que era un buen sitio Y montaremos nuestras obras abajo ¿Habéis visto el escenario? Ya, muy bien ¿Se lo digo a los demás? Por favor, diles que hemos encontrado un nuevo hogar Puesto de control Hago puesto de control Mira Hago puesto de control y le doy los tornillos Dispositivo portátil detectado Bueno, voy a eso ¿Verdad? ¿Verdad? No Se acercan más a esta posición ¡Hay que moverse! ¡Ya! Todavía queda gente en ese edificio Si nos vamos, morirán No podemos salvarlos a todos Sí que podemos Vete si quieres, pero yo me quedo hasta que estén a salvo Está bien Tú ganas Tampoco tengo nada mejor que hacer que morir heroicamente junto a mi gran amiga Odessa Si quieres morir tú mismo Yo tengo planes Tampoco tengo nada mejor que hacer Tampoco tengo nada mejor que hacer Quería darle en la cabeza No Vносos Tampoco tengo nada mejor que hacer No 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 ¡Qué pena me da! ¡Vale! ¡Tengo a uno! Detecto una ubicación cercana protegida por enemigos. ¡Vale! 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 Nivel 25!! ¡Nivel! ¡No! ¡Eso es una fortaleza! ¡Esto esta! ¡Falga vacía! ¡Ey! ¡Gilipollas! Detectando nuevos enemigos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Ah, una llave para abrir el alijo de los hienas. Varios enemigos protegen una ubicación cercana. Vale, voy a ver... 1200, esto hace... Y se come la pala, ¿no? Vale. Guante level 2, guante level 5, pero esto tiene armadura, esto no. Level 4, vale, vale, vale. Esto nada, despiezar. Level 4, level 5. Categoría de habilidad. Más uno. Ahí te viste. Marco, ¿esto es de... Categoría de habilidad más uno? Correcto. Regeneración de eventos. En armadura, ¿no? En armadura, ¿no? Vale. Eh, aquí tengo árbol. Ah, mira, hay pistola level 5, es la primera pistola que me sale. Voy a empezar. 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 Máscara nivel 5 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 Llegan refuerzos. Transmisión enemiga captada. ¿Dónde está la nota esa? ¿Dónde está la nota? Sí, sí, sí. Transmisión enemiga detectada. Transmisión enemiga detectada. Se aproximan enemigos. Transmisión enemiga detectada. 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 Tenemos todo lo que necesitamos. 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 Douglas and Harding Ah, que esto es un equipo Vale, vale, vale Que hay equipos aquí también Bueno, voy a dejar así No nos iría mal algo de ayuda Siento máquina pero no tengo nada más Pues este doy eso y ahora me pides agua Hay muchas cosas que daba por supuestas Pero la primera de la lista es el acceso fácil a la comida Es el fin de Washington Es la ocasión de crear la ciudad que queremos Así que demostremos a esos malditos hijos verdaderos ¿Quién manda? Esto es un aviso para The Division Retroceded antes de que acabéis muertos No tenéis ni idea de a qué os enfrentáis Es el fin de Washington Es la ocasión de crear la ciudad que queremos Así que demostremos a esos malditos hijos verdaderos ¿Quién manda? ¿Qué es lo que nos va a hacer? 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 Daniel os sabe Tomaos un trajo ¡Poneos ciegos! ¡Joder! ¡Disfrutad! Tal vez mañana hayáis muerto Ok. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vale. ¿Dónde coño está...? ¡Está abajo! Digo, Marco, me señala que el cofre está abajo, tío. No es la presencia del más fuerte, sino de tomar las decisiones correctas. Tal vez no seamos la comunidad más fuerte, pero sí la más inteligente. Si queréis sobrevivir a esto entero, vení conté a pronto. Joder, ¿dónde estaba, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Marco? ¿El qué? Este era un punto de recompensa. Ahí hay un villano y tú te lo tienes aquí. Esto es lo que tienes antes. Voy por él. 6 minutos. Se ve guaca ya, gente. ¡No! 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 Venga. Me has alegrado el día. y a ver. Pues ahí van a tragarMS a día y despegar por alquiler de la década. No me está cobrando detrás. b No, crisp con él te comento el !! Se nos cuenta, Dén continuación, para quitar la emulada y te subirásworld. ¡Gracias! ¡El objetivo está cerca, agente! ¡Pues qué panza de correr! ¡Gracias! ¡Un agente necesita apoyo! ¡Gracias! 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 ¡Se esperan aquí en cualquier momento! ¡Preparados! ¡Qué voy a comer! ¡ Silicon Valley! ¡Gracias! 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 Objetivo neutralizado. Buena esa. Parece que te has ganado otra recompensa. Bien hecho. ¡Gracias!